¿Te acuerdas de los controles que anunció el Gobierno sobre la evolución de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA? Pues el Gobierno no se acuerda o no se quiere acordar. Estamos ya en su quinto mes de aplicación y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue sin hacer público ni un solo dato de esos controles. El Ministerio de Luis Planas anunció en enero que serían ellos los que llevarían a cabo los seguimientos de los precios y hasta la fecha lo único que ha dicho al respecto es que las grandes cadenas de super e hipermercados están cumpliendo porque se lo han contado las propias cadenas. Mientras esperamos a que el Gobierno se decida hacer público los resultados de sus supuestos estudios, en Facua seguimos haciendo los nuestros. Estudios pequeños sobre solo mil precios realizados en las ocho principales cadenas de distribución, pero son los únicos estudios de cierta envergadura que están trascendiendo públicamente. Y en ello se pone de manifiesto que buena parte de esos precios, que deberían estar congelados, han subido. Cada mes suben unos cuantos más. A comienzos de mayo ya hemos detectado subidas en el 44%. Según la ley, solo pueden subir de precio los alimentos con bajada del IVA en los que se haya producido un incremento de costes. Nosotros, cada mes, estamos trasladando las conclusiones de nuestros estudios a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo hacemos para que cumpla con la función que le encomendó el Real Decreto-Ley por el que se aprobó en diciembre la rebaja del IVA. Es decir, que Competencia investigue si esas subidas de precios se producen porque las empresas de distribución, los fabricantes o cualquier otro miembro de la cadena alimentaria están aumentando sus márgenes de beneficio ilegalmente, o si por el contrario resulta que en todos los casos, en los cientos de alimentos que siguen subiendo de precio, se han producido incrementos de costes otra vez. Pero mientras Agricultura sigue ocultando los datos que obtiene de sus estudios, Competencia sigue sin contestar a nuestras peticiones de investigación. En resumen, los precios siguen subiendo, los grandes fabricantes y cadenas de distribución se forran a lo grande y aquí no pasa nada. Y si a alguien se le ocurre proponer medidas para frenar esto, algunos saltan a de huello. Si reclamamos que el Gobierno fije precios o márgenes de beneficio máximos a los alimentos básicos, como establece la Ley de Comercio de 1996, hay quien se hace el escandalizado, hablando de que esto podría traer las ruinas y cartillas de racionamiento. La última propuesta para intentar reducir los precios ha venido de Podemos. La creación de una cadena de supermercados pública, desde la que se apliquen márgenes justos. Y claro, hay una larga lista de todólogos ofreciéndose a intentar ridiculizar la medida en alguna tertulia. Un supermercado público. Vaya ocurrencia. ¿Qué será lo próximo? ¿Una televisión pública? ¿Educación pública? ¿Sanidad pública? Si es que algunos plantean cada disparate. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy? Pues como Ancelotti. Sí, sí, que parece que todo va bien en el Madrid y al día siguiente, pues tiramos todo el trabajo hecho por la borda, ¿eh? Es una metáfora. Bueno, te he visto un poco como más leñero, más cabreado. No, ¿qué pasaba? ¿Me habías hecho triqui-triqui el día anterior o estabas estreñido? Ah, no, no, que estabas cabreado de verdad. Vale, vale. Que tú no sabes simular. En fin, pues ponte las pilas, chaval, porque como no sepas simular, hombre, un poquito de empatía con el que te está viendo u oyendo, hombre, empatía. Voy a seguir con la idea del casting, como no mejor es, hombre. Hay que estar en la Champions. Venga. Chao, 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 chao. ¿Qué tal? Se cumple una década desde que las compañías de telecomunicaciones dejaron de vendernos móviles bloqueados para que no pudiéramos usarlos con operadoras de la competencia. Tras las denuncias de Facua, las autoridades de consumo acabaron determinando que se trataba de una práctica abusiva. Los principales operadores comenzaron a liberar los equipos de sus clientes y dejaron de venderlos capados. Empezó Movistar a finales del año 2013 y después le siguieron primero Orange, después Vodafone y por último Yoigo. Sin embargo, las autoridades de protección al consumidor no aplicaron sanciones contundentes contra las telecoms por este fraude masivo que durante muchos años les permitió retener un mercado cautivo de clientes, usuarios que no podían beneficiarse de ofertas más económicas de otras telecos porque ello implicaba tener que comprar otro terminal. La liberación de los móviles representó el mayor logro fruto de la movilización de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones desde que Facua consiguiese la eliminación del redondeo al alza en la facturación de las llamadas de fijo y móvil allá por los años 2006 y 2007 tras una batalla de más de tres años. Tampoco hubo multas ejemplarizantes con ese otro fraude masivo, el del cobro del primer minuto completo de cada llamada, aunque durase solo un segundo, prácticas que se extendieron en determinados momentos a las llamadas más largas, facturándose en fracciones de 30 segundos. Solo la Comunidad de Madrid sancionó tras nuestras denuncias a Movistar, Vodafone y Orange, pero fueron sanciones de risa que sumaron poco más de 5 millones de euros. Gracias al cobro ilegal de segundos de conversación no consumidos por los usuarios, las compañías habían ingresado miles de millones de euros extra desde finales de los años 90 hasta marzo de 2007, fecha en la que comenzaron a facturar por fin por segundos. Otro fraude masivo en el sector de las telecomunicaciones fue el que comenzó a cometer hace unos años Vodafone. La operadora decidió activar a sus clientes, sin su consentimiento previo, un servicio para prevenir el software malicioso en el móvil denominado Securnet. Su precio, un euro al mes. Facua denunció el alta en este servicio no solicitado en diciembre de 2020 ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, que es donde Vodafone tiene su sede social en España. En marzo del año siguiente, el organismo nos comunicó que había multado a la compañía y que procedía al archivo del expediente. ¿De cuánto fue la multa? No nos lo quisieron contar, vete tú a saber por qué. Así que presentamos una queja ante el Consejo de Transparencia. Ahora, tras la resolución de transparencia, nos hemos enterado de que la sanción se redujo a unos ridículos 32.000 euros. Igual por eso no querían que nos enteráramos. La tibieza de las autoridades de protección a los consumidores con las grandes empresas que cometen fraudes masivos es escandalosa. Y aún más, lo es que algunas pretendan ocultar las multas que aplican. De hecho, ninguna Administración de Consumo publica sus resoluciones sancionadoras. Ni siquiera hacen pública cada año la relación de empresas multadas y los motivos de las sanciones. Lo que ocurrirá con las multas del Ministerio de Consumo está por ver. Este mes se cumple un año desde que asumió competencias sancionadoras y todavía no ha anunciado la apertura de un solo expediente. Por cierto, a día de hoy, Vodafone continúa activando por defecto a sus clientes el anti-malware Securnet, un servicio que tienen activadas ya 5,5 millones de líneas. Teniendo en cuenta que factura por él un euro al mes, el negocio le representa unos 66 millones anuales en ingresos. Sorprendentemente, la Comunidad de Madrid no ha provocado un efecto disuasorio con su espectacular multa de 32.000 euros. Espectacularmente bochornosa. Y bochorno provocan también las tácticas que usan muchos políticos para hacer creer a la opinión pública que los agentes sociales y económicos están de acuerdo con sus políticas. Esta semana, el presidente del gobierno y las ministras Calviño, Sánchez y Robles se han reunido con instituciones y organizaciones vinculadas al sector de la vivienda. Tras la reunión, Moncloa trasladó el mensaje de que se había producido un alto nivel de consenso en la reunión y que los participantes valoraron positivamente las políticas del gobierno. Pero la cuestión es que a esa reunión no fue invitada Facua, no fue invitada ninguna otra asociación de consumidores, no fue invitada la plataforma de afectados por la hipoteca, la PAH, ni tampoco fue invitado ningún sindicato de inquilinos. Da la sensación de que el gobierno optó por excluir de la reunión a los agentes que íbamos a romperle ese consenso, esos que no íbamos a reconocerles un trabajo que no es tan bueno como pretende pintárnoslo. De hecho, la reunión tuvo lugar justo después de que el presidente anunciase una línea de avales para cubrir el 20% de la hipoteca para la compra de vivienda a jóvenes menores de 36 años con ingresos anuales de hasta 37.800 euros. La medida anunciada por Sánchez no va a potenciar que bajen los precios de la vivienda ni que los bancos reduzcan los intereses de sus hipotecas. Si realmente sirve para que más jóvenes puedan comprar pisos, la reacción de quienes especulan con los precios podría ser subirlos aún más. Los jóvenes necesitan, como cualquiera, precios más bajos para poder acceder a una vivienda e hipotecas con intereses más reducidos. Eso es lo que deberían potenciar las políticas del gobierno. Un gobierno que también debería escuchar a todas las organizaciones representativas que reivindicamos políticas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda. La reunión con los agentes implicados en el sector de la vivienda ha sido excelente. Han reconocido el buen trabajo del gobierno. Tras terminar esa reunión, a la que no nos invitaron porque igual no buscaban debate sino palmas. Eso es lo que dijo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, desde su cuenta de Twitter. En fin. Y hablando de Twitter, si usas esa red social sabrás que tienes cuatro formas de publicar mensajes. Tweets que puede leer todo el mundo. Tweets que solo leen las personas que te siguen si decides poner el candado en tu cuenta. Mensajes directos dirigidos a una sola persona o un grupo. Y desde hace poco, mensajes, tweets, para un número restringido de personas que decides tú, es lo que se denomina círculo de Twitter. Así, cuando vas a publicar un tweet está preseleccionada la opción Todos, pero puedes cambiarla por círculo de Twitter. Si lo haces, solo los miembros de tu círculo podrán leerte. En teoría, en teoría, porque un fallo de seguridad de Twitter ha provocado durante el mes de abril que cualquiera pudiese leer los mensajes enviados por los usuarios a su círculo. Además, esos tweets podían aparecer de forma aleatoria en la sección Para Ti de cualquier usuario, incluso aunque ni siquiera fuera seguidor de quien los publicaba. Es decir, que Twitter recomendaba a la gente que leyera tweets que eran privados, de lectura restringida a un puñado de personas escogidas por el remitente. Y en muchos casos, tweets que podían contener tanto textos como imágenes o vídeos especialmente íntimos. Yo, por ejemplo, solo tengo en mi círculo a Queca Sánchez. Y entre otras cosas, le suelo enviar vídeos míos cantando y bailando reggaetón. Si salen a la luz, será el final de mi carrera discográfica. Facua ha denunciado los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos para que valore si sanciona a Twitter por este grave fallo de seguridad. Evidentemente, esta no es una de las típicas meteduras de pata de Elon Musk, las que comete de forma intencionada, sino una metedura de pata inintencionada, pero no por ello deja de implicar una vulneración de la normativa en materia de protección de datos. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hacer la compra en el supermercado sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza para la mayoría de las familias. Como cada mes, en Facua hemos realizado en mayo un seguimiento sobre la evolución de 1.000 precios de alimentos básicos en 8 grandes cadenas de distribución. Se tratan de alimentos afectados por la bajada del IVA, que según el Real Decreto Ley que la regula no pueden subir su precio mientras ésta esté en vigor, salvo que se produzca un incremento en sus costes de producción o distribución. Pues bien, el 44% de estos precios se han encarecido con respecto al que tenían a finales de diciembre, una vez descontada esta rebaja del IVA. En concreto son 438 de los 1.000 precios que hemos analizado. Y una vez más, observamos que son más los productos que aumentan de precio con respecto al que tenían el mes anterior. Las grandes cadenas de distribución se ve que no tienen ninguna intención de frenar esta escalada de precios, pero aviso de que en Facua somos muy persistentes y nosotros tampoco vamos a dejar de denunciar estas irregularidades que detectamos ante los organismos competentes. Por ello, hemos ampliado las denuncias que ya presentamos en enero, en febrero, en marzo y en abril ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por cierto, ya han pasado cuatro meses desde que remitimos nuestro primer escrito y seguimos sin recibir ningún tipo de respuesta. Deben de estar muy ocupados haciendo la vista gorda con esas grandes empresas que se saltan la ley a la torera. En Facua no dudamos de que algunas de estas cientos de subidas sean fruto de un incremento de costes en algunos de los actores de la cadena, por lo que en ese caso sí estaría justificada ese aumento de precios. Pero ¿de verdad alguien va a creerse que todas las subidas son consecuencias de ese aumento de costes y no de los márgenes de beneficio de fabricantes o de las grandes cadenas de supermercados? Lo único que estamos exigiendo es que Competencia investigue, que vaya, que cumpla con su obligación, y al ministro Luis Plana, que asuma el compromiso que ya anunció su ministerio en enero, cuando aseguró que se encargaría de controlar la evolución de los precios. A día de hoy, Agricultura sigue sin hacer público ni un solo dato de los supuestos estudios que viene llevando a cabo. Y desde luego, en esas subidas que según las cadenas de distribución se aplican porque se incrementan los costes, ocurren algunas cosas que son raras. Por ejemplo, mientras la leche entera President ha subido en mayo en Alcampo, en Eroski mantiene su precio y en Carrefour incluso ha bajado este mes. La diferencia alcanza los 12 céntimos en función de la cadena en la que se compre. Otro caso raro, el de los espaguetis marca Varilla. En Hipercore le aplicaron una subida de precio en marzo. En día lo han hecho este mes y en Alcampo acaban de bajarlo. En concreto, 47 céntimos de diferencia dependiendo de donde te lleves la pasta. Aunque para pasta la que se llevan las grandes cadenas de distribución. Y ahora, una pequeña pausa para escuchar al actor Víctor Clavijo, que ha decidido mejorar el doblaje de la escena más famosa del sexto sentido. En ocasiones veo fraudes. ¿En tus sueños? ¿Estando despierto? ¿Ves gente que estafa a otra gente? Grandes corporaciones que estafan a las personas. Los engañan, les roban dinero y no saben que pueden defenderse. No saben que les han timado. Claro, Rubén. Rubén Sánchez, llamado Facuo por los malotes del colegio, sufre paranoia. Terminará haciendo un podcast. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Tu recibo de la luz debe incluir el consumo que hayas realizado en el periodo de facturación. Si un problema técnico de la distribuidora le ha impedido obtener la lectura real de tu contador, la factura tiene que aclarar que te están efectuando una lectura estimada. ¿Cómo se realiza una lectura estimada? Aplicando exactamente el mismo consumo que tuviste el año pasado en ese periodo. Si no te repercute en el mismo número de kWh que consumiste en las mismas fechas del año anterior, la distribuidora eléctrica puede ser sancionada si la denuncias ante consumo de tu comunidad. Y tú tienes derecho a reclamar la modificación de la factura. En 2022 la Generalitat de Cataluña ha multado a Endesa con 600.000 euros por desviaciones al alza en las lecturas estimadas de los contadores. La ley permite aplicar lecturas estimadas hasta en 11 meses al año. En el mes número 12 la compañía debe refacturarte, repercutiendo el consumo real de todo el periodo en el que haya realizado estimaciones. Si no lo hace, denuncia los hechos para que sancionen a la eléctrica y cumpla su obligación de refacturar. Si ha transcurrido más de un año y sigues sin realizarte una lectura real, debes denunciar los hechos ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma. Porque es posible que con el sistema de lecturas estimadas estés pagando cantidades superiores a las que te corresponden. Es decir, que te cobran más kWh de los que en realidad has consumido y ese dinero tienen que devolvértelo. Eso sí, por fin lo que no puede hacer una eléctrica es exigirte que pagues consumos de hace más de un año. Si al efectuar por fin la lectura de tu contador comprueba que las lecturas estimadas representaban consumos inferiores a los que realmente efectuabas, solo tendrás que pagar la refacturación correspondiente a periodos que no superen los 12 meses de antigüedad. Y esa refacturación puedes abonarla de forma prorrateada en tantos meses como hayan tardado en aplicártela. Al refacturar, la compañía tiene que aplicarte la tarifa vigente en cada periodo en el que realizaste los consumos. Es decir, si la luz sube no puede repercutirte el nuevo precio en consumos que quedaron pendientes de facturar en fechas anteriores. Por cierto, cada vez que te llegue una factura con una lectura estimada, tienes derecho a reclamar que te anulen la cuota por el alquiler de contador. Es poca cosa, ya que no llega a un euro el recibo, pero es tu dinero. La eléctrica no tiene por qué cobrarte por un servicio consistente en la medición de tu consumo si no lo ha llevado a cabo. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un destrozo provocado por una mala instalación de aire acondicionado porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Endesa ha tenido que indemnizar con más de 1000 euros a un socio de Facua por los daños que sufrió en un mueble después de varias averías en dos aparatos de aire acondicionado que le habían instalado de manera defectuosa. Sí, le ha indemnizado la eléctrica. Ahora verás por qué. En noviembre de 2021, Miguel contrató el suministro eléctrico de su domicilio con Endesa Energía, ha traído por una promoción accesoria para la compra e instalación de aire acondicionado que le ofrecía su filial Endesa X. Hay muchas Endesas. Una es la distribuidora, otra la comercializadora de tarifas de mercado libre, otra la que ofrece las tarifas reguladas por el gobierno, otra la que te vende servicios accesorios. Bueno, pues Endesa X, la que vendía los aires acondicionados, le encargó el trabajo de la instalación a otra empresa. Endesa Y. No, es coña. La empresa se llama Proyectos y Contratas o Caña, pero hizo el trabajo de forma defectuosa. Varios meses después, en mayo del año pasado, con la llegada de las altas temperaturas, Miguel empezó a usar los aparatos y los habían instalado tan mal que soltaban agua dentro de la vivienda, causándole daños graves en el mobiliario del salón. Aunque Miguel reclamó que le resolviesen la que le habían liado las instaladores, se limitaron a subsanar, supuestamente, la problemática del desagüe, pero no se hicieron cargo de los daños en el mueble del salón. Le prometieron que lo harían, pero nunca le concretaban cuándo. Encima, en julio, se repitieron las fugas de agua. La instalación seguía mal, así que Miguel acudió a Facua para que emprendiésemos acciones en defensa de sus derechos. Endesa trató de escurrir el bulto asegurándonos que existían fallos en la preinstalación de aire acondicionado de la vivienda y que sus instaladores no tenían culpa de lo que estaba pasando. Evidentemente, ese invento no coló y, es más, los instaladores habían vuelto no una, sino dos veces ya al domicilio de Miguel sin cobrarle nada por ello porque reconocían que el problema lo habían provocado desde la propia empresa de instalación. Es decir, estaban aplicando la garantía de esa instalación porque había sido defectuosa. En Endesa no se han dado precisamente prisa por resolver la historia, pero al final, tras nuestra presión y en vista de que estaban cometiendo una clarísima ilegalidad, lo han hecho, han asumido todo. Más allá de acabar de reparar la instalación de aire acondicionado, que ya no echa agua, le han abonado a Miguel el dinero que tuvo que desembolsar por la reparación de su mueble, 1.031 euros. Sí, para cosas como esta sirve ser socio de Facua. Pues acabamos por hoy. Terminamos ya nuestro noveno programa y atención al décimo porque se vienen sorpresas. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, yo creo que hoy lo hemos bordado. Además, con los 49 grados que hay en la calle, creo ya, menos mal que tenemos el aire acondicionado a pleno rendimiento, porque salgo yo con esto a la calle y me derrito. Y aquí mira, un pingüino. Bueno, voy a llamar a Sergio que creo que hoy vamos a hacer las paces, porque esto es, yo creo que ha quedado de putísima madre. Manager cabroncete. Hola, Sergio. Hostia, el carajillo. Uy, uy. Sí, ¿qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? No, estaba aquí ordenando un poco, sí. Oye, vamos bien, vamos por el buen camino. Me gusta eso de atacar directamente. Autoridades de consumo que ponen multas de risa. De risa, mira, mira, de risa, mira, mira, mira. Me río yo, hombre. Y encima ocultan esas multas para que no nos enteremos. He estado indagando, mira, fíjate, autoridad viene de latín autoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer, magnificar. Te das cuenta, ¿no? Ya los romanos sabían que la autoridad servía para hacer crecer y aumentar los beneficios de los suyos, de sus amigos. Te pongo poca multa, que después ya cobro yo por detrás. Muy bien. Estamos entrando en las conciencias de todos. Ay, nos vamos a llevar muchos premios. Somos un caballito ganador. Bueno, nos vamos a llevar muchos premios cuando nos los den. Yo no sé si estarás ahí, Rubén. El proyecto está muy bien. Los compañeros, el equipo está muy bien. Yo estoy dirigiendo muy bien tu imagen, pero es que sigues torpe. Sigues lento. Sigues frescura, frescura. No sé, tómate un carajillo. Yo qué sé, yo qué sé. Tómate un carajillo. Anda, anda. Sigue haciéndome caso. Que si no, te cambio. Venga, na, na, na. Chao, chao. Dios. Dios, cómo está esto, ¿eh? Hostia, puto. Qué buena está. Qué autoridad tengo. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Es que no, te iba a hacer responsabilidad.